Hola chicas, ¿cómo están mis amores? Bienvenidas como siempre, trayéndoles ideas de outfit, en esta ocasión le traigo algunas formas trendy de llevar tenis o deportivas con tus outfit chicas. Ahora en esta nueva temporada vamos a seguir utilizando nuestros tenis o deportivas en diferentes colores y por eso le traigo algunos looks muy bonitos como podemos ver este traje desastre. Ya son muy casual utilizando tenis o deportivas. Le traigo algunas colecciones de cómo poder llevar estos tenis de la manera fácil, sencilla, pero al mismo tiempo tener una elegancia única. Como ya saben chicas, este tipo de calzado muy utilizado en toda la temporada se utilizan ahora tanto con vestido, con falda, con pantalones de vestir, con nuestro vaquero y también para tener un estilo mucho más cool y sport. Sabe que vienen en diferentes estilos, vienen ahora tipo plataforma como estamos viendo, donde puede verte mucho más alta y también se pueden utilizar para trabajos. Hay diferentes formas, estilos y modelos, sobre todo diferentes colores a escoger. Ya de nuevo en este canal te invito a que te suscribas y que active esta campanita. No te olvides por favor de regalarme esto like y de comentar ahí abajo. Este tipo de calzado últimamente se ha convertido en uno de los favoritos mayormente para mujeres de 40, 50, 60 y hasta 70 años por su comodidad. Y ahora la moda que se puede usar con cualquier tipo de ropa. Este tipo de calzado chicas se han convertido en un comodín para todas las mujeres hoy en día, tanto jóvenes como maduras. En donde son favoritos todo el día y a todas horas, moda para señoras modernas.